Música Que es video? Venga a la mierda coño Música Música Mami, mami, levántate, levántate Levántate Muchachos que diablo es? Pero porque hace el video? Que es video? El video que nos retó los argentinos en New York Blocks Quien es Argentina de New York Blocks? Tu estabas con muchachos La gente lo que conoce a la familia Recio Ellos nos retaron para hacer las 11 preguntas Que 11 preguntas? Las 11 preguntas te las puedo hacer yo así No tienes que darle el video de ellos Vamos! Saludos Nosotros somos La familia Recio Saludos mi gente Hoy este video se trata De un reto que nos hizo Argentinos En New York Blocks Este reto es De 11 preguntas Yo tengo que contestar Las 11 preguntas Después que yo conteste las 11 preguntas Yo tengo que retar a 11 personas Después de este video Después de las 11 preguntas Yo voy a retar a 11 personas Esas 11 personas Tienen que hacer un video De las 11 preguntas Y también retar a otras 11 personas Las 11 personas Tienen que estar suscrito al canal de ellos En YouTube Aquí vamos con la pregunta Maybe me va a estar haciendo las preguntas Y alguien me va a estar apoyando ¿Verdad? Dame un beso Saludos a la familia Recio Dile hola a la familia Recio Hola a la familia Recio Pregunta número 1 Si te ganaras una loteria Que harias? Si me ganaria la loteria Lo primero que yo haria Fuera Comprarme una casa Una casa Bonita La casa de mis sueños Seria una casa grande Con una cocina grande Con amigos y una mamá Con una sala grande Con 5 dormitorios 3 baños Todo grande Un patio Todo grande Una piscina Una cancha de basquetbol Para que el hijo mio juegue Un pala Un playa Una playa Una playa también podemos Ah la podemos comprar Piscina No la podemos comprar al lado de la playa Ok buena idea Pregunta número 2 ¿Cuál es tu afición aparte de YouTube? Mi afición aparte de YouTube Seria Escuchar música Pregunta número 3 Un sueño que tengas por cumplir Un sueño que tengas por cumplir Comprarme un carro Y tendria que ser Me gusta el Mercedes C400 Ese es el carro mio Pregunta número 4 ¿Tu plato o comida preferida? Hay mucho A mi me gustan todas las clases de comida Preferida Bistec con arroz y habichuela Pregunta número 5 ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es Este Pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Qué música te gusta? Para escuchar me gusta reggaetón Para bailar me gusta el merengue típico Pregunta número 7 Mar o montaña ¿Y por qué? El mar Porque me gusta la playa Me gusta bañarme Me gusta bañarme Me gusta solearme No soy amante a estar nadando porque no se nadar Y menos adentrarme al hondo Sí Porque temo que viene un tiburón A comerme los pies Y piscina Y la piscina Y la piscina La salida domingo Pregunta número 8 Pregunta número 8 ¿Dos cosas que cambiarías de la vida si tú pudieras? Una Que no haya más gentes pobres en este mundo Y que no haya gente matando violencia No más violencia y no más gente pobres Pero eso solo Dios lo puede cambiar Pregunta número 9 ¿Qué estación del año te gustas más? ¿Y por qué? Me gusta el verano porque en el verano se puede hacer muchas cosas Aquí la temperatura aquí sube a 80, 90, casi 100 Entonces en el verano aquí se puede salir y al parque, a la playa y la piscina y a parques divertidos En el frío no se puede hacer nada aquí Entonces el frío es que menos me gusta y el verano es que más me gusta Pregunta número 10 ¿Qué maña tienes? La única maña que yo sé que yo tengo es sobarme las orejas cuando yo sé que las tengo frías porque es una maña que tengo desde chiquita Cuando yo era chiquita y me tomaba el biberón, me tomaba la leche, yo me acuerdo que siempre estaba en el piso tirándome la leche y sobándome mi orejita La última pregunta número 11 ¿De qué tienes miedo? De que un familiar mío, cercano, mis padres, mis hermanos o mis hijos se me mueran Bueno mi gente esto va a ser todo por el video de hoy, ahora yo voy a retar a 11 personas Esas 11 personas tienen que hacer un video como este contestando las 11 preguntas La primera persona va a ser Huascar Paredes El segundo es Dao Globo Flexion El tercero será El Pelón de Jalisco El cuarto es Betas RB El quinto Julio Ramírez de México El sexto es Compadres Vlogs Séptimo Totti Family El octavo es Una Familia en Las Vegas Una Familia en Las Vegas El nueve sería Rocio Room Número 10 es Belén 8A Belén 8A, saludito para usted amiga Y el último concursante es para Edwin Juegos y Juguetes Esperamos que hayan divertido este video Si es la primera vez que está viendo nuestro canal Que se suscriba a nuestro canal Abajo en los comentarios Puedes dejar un comentario Que nosotros leemos todos los comentarios Lo leemos y respondemos Y denos un like Claro que sí Y nos vemos en el próximo video Y nosotros somos La Familia Recio ¡Activo!